Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, un momento Ahí si, vale, hoy les voy a enseñar una cosa que estarán viendo en el titulo y se preguntarán ¿Qué? ¿De qué me hablas? Y les quiero presentar a alguien que va a ser importante en el canal, así que No sé, a ver cómo te presentamos ¿Te quieres presentar? Ven Preséntate, ven, te voy a tomar Les presento, nada más ni nada menos que, a Princesa Caguya Alias, la princesa solamente, porque es muy largo Princesa Caguya, así que, ahí está Ella es la princesa, saluda Oye, saluda a la gente de la cámara, po No te suba ahí el teclado y te que me cambié las cosas de nuevo Vale, esta niña me acaba de cortar la grabación Muchas gracias, te pasaste a ver, súper buena onda ¿Por qué me corté la grabación? ¿Qué te creí? Así que eso, gente Estoy, por así decirlo, de papá, entre comillas Porque no es lo mismo que tener un hijo, pero es como si fuera mi hija Así que, bueno, llevo aquí dos días, así que Ayer, como habrán visto, estuve en mi setup Y pues bueno, hoy estoy aquí a cargo de ella Así que... ¿Qué? Su maullido es demasiado finito O sea, es una cosa increíble Y yo siempre les he dicho, no soy mucho de gatos Pero, bueno, las habían regalado, las habían votado A ella y a sus hermanas, así que... Nada, yo me traje a esta Las otras tres quedaron ahí, parece que las iban a adoptar Así que... Nada Así que la... La princesa 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 Así que, eso Hoy estoy con ella Anda a dar una vuelta Saluda, despídete, sí Despídete Chao Ya, anda Así que nada Ella anda por aquí corriendo y... Hueviando por todos lados Así que... Nada Eso Eso va a ser el video de hoy día Lo siento, pero, pucha Yo sé que esperabas algo tal vez de Halloween Pero... Me pilló un poco la hora Tuve... Grabé un video de Roblox Lo voy a decir Y transparentar Grabé un video de Roblox Pero salió con errores Así que lo dejé para miembros Y quedó pendiente una especie de grabación Que se discutió en el directo de ayer Que si te lo perdiste Pues activa la campanita Donde hablamos sobre... ¿Qué cosa vamos a hacer, no? Si... Y probablemente con mis amigos Grabamos un video Especie de terror Lamentablemente se va a subir más tarde Que en Halloween Pero... Lo van a tener Así que nada Espero que les haya gustado Además tienen video en el canal secundario O bueno, ya lo tuvieron Y ayer también O sea, tuvieron dos videos en el canal secundario Y ya está Espero, no sé Que les haya gustado Que, no sé Le manden muchos saludos a la princesa Que no sé dónde anda hueviando ahora Pero... La escuché ¿Dónde estás? Abajo en la silla ¿Princesa? Así que eso No sé Mándenle saludos a la princesa Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!